Este es el panorama a esta hora en la Veracruz, Medellín, en la Plaza Botero. Plena noche, mucha gente, pero hay una sensación de inseguridad. Sin embargo, hay empresarios que tienen proyectos con el que buscan recuperar este espacio para la ciudadanía. Para hablar de este tema me encuentro a esta hora con Juanita Coyo. Juanita, bienvenida a este espacio. Y bueno, ¿en qué consiste esta iniciativa de devolver la Veracruz a la ciudadanía? Bueno, la realidad es volver toda la Plaza Botero a la ciudadanía para que vengan todos los paisas, que no solo sean los extranjeros, y vengan y vuelvan a disfrutar de esta plaza que es de las más bonitas del mundo. Es tratar de recuperar, hemos hablado ya con varios comerciantes, quieren esta dinámica que hoy montamos en Botero, para mostrarle otra imagen a la gente de que sí se puede y de que vamos a hacer algo chévere por la Plaza Botero. Esto tiene que ir de la mano del sector privado, pero también necesita la mano de la alcaldía. Así es, de hecho, esto fue una iniciativa de la alcaldía. El mismo Daniel Quintero en su día me dijo, qué rico replicar lo que hay en Provenza, en la Plaza Botero. De hecho, la tasca española la encontramos en Provenza, que es uno de los productos que tenemos hoy aquí, en la callecita de la Plaza Botero. Junto con Bambán, que fueron las primeras hamburguesas del poblado desde 1971, y las volvimos a reír acá, y Taco, que nace hoy también con nosotros, que es comida mexicana. Darle a la gente la tranquilidad de que acá van a venir a comerse un producto delicioso, un producto bien elaborado, con cosas bien hechas. Entonces, igualmente, para que disfruten de gastronomía y de bebidas, bebidas como cócteles, cafés, malteadas, jugos, jugos naturales, que tanto le gusta también al extranjero, porque la invitación también al extranjero para que venga y se las oye. Y en la callecita también es como una experiencia, porque hay música en vivo y hay un ambiente diferente en el centro. Así es, es una experiencia, lo ideal es que sea algo cultural. Nos queremos salir del esquema del reggaetón, porque consideramos que estamos en una plaza, y esa plaza merece respeto y cultura, no significa que el reggaetón sea incultura, pero sí opino que para las plazas, donde hay unas esculturas de esta magnitud, como las de Botero, pues debe haber una música que al mirarlas te lleve y te transporte y te traiga en un ensueño de cosas. Y con la muerte del artista es el momento para que esta plaza se resignifique para la ciudad. Así es, de hecho nosotros cogimos el local antes de que se moviera el maestro, y ahora que ya se nos fue, creo que es un momento desde el cielo, demostrarle desde aquí a la tierra, al cielo, que esto puede salir adelante, que esto va a ser algo mundial de lo que él hoy en día se sentiría orgulloso. Bueno Juanita, un mensaje final para todos los seguidores de Nación Paisa, para que conozcan este espacio y vuelvan a la Plaza Botero. Bueno, a Nación Paisa que vuelvan a la Plaza Botero, aquí a la callecita, van a comer delicioso, van a comer gourmet, mejor dicho, y les va a encantar este espacio, se van para la terraza, se las hoyan, nadie los va a estar molestando, sino que van a disfrutar de un ambiente riquísimo. Y este es el primer espacio así, pero ¿pueden venir más en los próximos días? Sí, viene el social y se va a llamar el social maestro, y aquí al lado lo más seguro es que vamos a tener uno de planchitas delicioso. Listo Juanita, muchas gracias, recuerden que esto es Nación Paisa, invitados todos a la Plaza Botero en Medellín, porque aquí se vive la cultura. Con ustedes estuvo David Trujillo.